Vamos a cantar este precioso canto todos juntos En esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido estar Donde vosotros en mi nombre estén Estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido estar Donde vosotros en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar Sólo Dios hace al hombre feliz Sólo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Sólo Dios hace al hombre feliz Sólo Dios hace al hombre feliz Sólo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Sólo Dios hace al hombre feliz Dígalo usted hermano Sólo Dios hace al hombre feliz Dígalo usted hermano Sólo Dios hace al hombre feliz Sólo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Sólo Dios hace al hombre feliz Sólo Dios hace al hombre feliz El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan bajo que no puedo estar afuera de Él Gracias es el amor de Dios Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Ya no quiero ser Señor y en tu vida trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser y en tu vida trabajar Bautízame, bautízame con tu poder Sonará la trompeta ención Sonará, sonará, sonará la trompeta ención Sonará, sonará, sonará la trompeta ención Sonará, sonará, sonará Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida, así es Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida Díganos sí que hay gozo Y hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Y que hizo Dios, hizo maravillas Y que hizo Dios, hizo maravillas Y que hizo Dios, hizo maravillas Cantar a Jehová, cantar a Jehová El agua brotó, brotó de la feña El agua brotó, brotó de la feña El agua brotó, brotó de la feña Cantar a Jehová, cantar a Jehová Alavar a Jehová Naciones, todas, pueblos, todos alavarle Porque hay engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya El gozo del Señor, mi fortaleza Es El gozo del Señor, mi fortaleza Es El gozo del Señor, mi fortaleza Es Su gozo sin medida, él me da El gozo del Señor, mi fortaleza Es El gozo del Señor, mi fortaleza Es El gozo del Señor, mi fortaleza Es Su gozo sin medida, él me da Hay vida, hay vida, hay vida Hay Jesús, hay vida, hay vida Hay vida, hay vida, hay Jesús Yo voy a morar a la paz esencial Porque hay vida, hay vida, hay vida Qué bueno es Dios Qué bueno es el Señor, qué bueno es Qué bueno es Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó Qué bueno es el Señor, qué bueno es Qué bueno es A Él que con su santo Espíritu me bautizó Y eso es lo que me hace cantar Eso es lo que me hace cantar Que de todos mis pecados me rezo y al cielo voy Eso es lo que me hace cantar Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Dígalo a mí Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Mirad, bendecida Jehová Mirad, bendecida Jehová Vosotros los siervos de Dios Mirad, bendecida Jehová Vosotros los siervos de Dios Alzad vuestras manos Batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alzad vuestras manos Batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Mirad, bendecida Jehová Vosotros los siervos de Dios Mirad, bendecida Jehová Vosotros los siervos de Dios Alzad vuestras manos Batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alzad vuestras manos Batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo Del que yo quería Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Y Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Así fue, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo vendrá Oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial Oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial Volaremos, volaremos, muy gozosos y felices A gozarnos con mi Cristo que vendrá en una nube todo el que esté preparado Será pronto arrebatado y a las bodas del cordero nos iremos a gozar Volaremos, volaremos, muy gozosos y felices A gozarnos con mi Cristo que vendrá en una nube todo el que esté preparado Será pronto arrebatado y a las bodas, amén Nos iremos a gozar Un día, aleluya ¿Cuántos nos gozamos en el Señor en esta noche? Aleluya Él le palma al Rey si lo puede hacer Él es digno de alabanza y adoración Muy pronto volaremos con Cristo, amén Volaremos en una nube, aleluya Que misericordioso es Dios para con nosotros Que Él prometió venir por su pueblo Y dice la Biblia que Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Todos les esperamos, aleluya Esperamos ese día glorioso, esperamos ese momento Dice la Biblia que enjugará a Dios nuestras lágrimas Si usted sufre, si usted llora en esta tierra Somos peregrinos Un día volaremos de esta tierra hermano Y se acabará toda mentira, toda falsedad Todo engaño, toda traición Todo hombre mentiroso, aleluya Y todos estaremos ante Dios Y le daremos cuenta a aquel Aquel que nos creó allá de la tierra, aleluya Por ello mientras este corazón palpite Démosle gracias al que nos da la vida A Jesucristo el único El que está con nosotros Y el que no hay margen de error en Él Ni hay engaño Por ello sea el nombre de Dios bendito Porque Él da paz al hombre, aleluya Él nos dio paz a nosotros Cuando vivimos amargados en la miseria Peleándonos, mordiéndonos los unos a los otros Él vino a nuestra vida Cambió nuestra familia Puso paz en nuestro hogar Puso paz en nuestros hijos Puso paz en nuestro padre Acopasa en nuestro corazón Cómo no darle gracias a Él Cómo no darle gracias a Dios, aleluya Gracias Señor Jesús Voy a suplicarle a crecer sus ojitos Cuando lloras Por las veces que tentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza Y el futuro en cierto esperar De paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón Mi corazón anhela a lograr Y si el Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Y puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo Hecho de la tormenta El Señor El Señor te hará El Señor te hará Tus pasos Paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón Mi corazón anhela a lograr Mi corazón anhela a lograr Paz en medio de la tormenta En medio de la tormenta Lo podemos cantar Y puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo Hecho de la tormenta El Señor te hará Tus pasos En paz en medio de la tormenta Oh, digámoslo todo Aleluya Y puedes tener paz en la tormenta Y puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo Hecho de la tormenta El Señor te hará Tus pasos En paz En medio de la tormenta Nosotros reconocemos el amor de Dios Y paz En medio de la tormenta Oh, sí, Señor Gracias En paz En medio de la tormenta Dele palmas Dele palmas a Dios Si lo puede hacer esta noche Él puede poner paz En medio de toda circunstancia En medio de enfermedad En medio de angustia En medio de todo La paz de Dios Reina en su pueblo Aleluya Bendito sea el nombre de Dios Gracias, Señor Gracias, Señor No nos van a separar, Señor Del amor que esté en usted, Señor Jesús Ayúdanos a llegar, Dios A la meta ¿Qué le parece, hermano, si cantamos así? Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Pídalo, confía Dios Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Y porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Jesús Necesita ser cambiado, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Jesús Necesita más de ti Dios está aquí, Aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Y santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Digámoslo todo Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Digámoslo así una vez más para terminar Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Él es el Dios al cual adoramos Es el Dios al cual servimos El santo y tres veces santo Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Oh Santísima Trinidad Deidad Divina a la cual adoramos Señor en esta noche La gloria y la gloria La gloria y la honra Señor Sea por siempre ¿Qué le parece si le damos una ofrenda de palmas al Rey? Desde las con todo su ser Al que vive para siempre Jesucristo, amén Y amén Aleluya Eres santo hermano Cuando lo veemos Así con júbilo Y gozo Tome su asiento por favor En esta hermosa noche Vamos a seguirnos gozando en el Señor Dejamos nuestra hermana Yasmina